Dibuje a los géneros o sexos de hombre y mujeres, así que no necesitan, no dibujo muy bien, no soy una profesional, pero aprecienlo, y si esto llega unos que 10 likes, hago una serie, adiós. Esta es heterosexualidad, o sea, es hetero, es una maestra, y yo... Este es gay, es el más popular de la escuela, porque es gay, casi todos lo conocen este gero. Esta es una alumna, la que representa a las lesbianas. Y es una chica normal. Esta es bisexual, es un chico un poco inteligente, bueno, sí es inteligente. Esta es pansexual, es una buena persona y es un poco buena en deportes. Esta es polisexual, lo que no sepa que es polisexual es cuando a una persona le gusta más de 2 o 3 o 4 géneros, pero no son todos. Este es un transgénero, es un chico, pero se viste de chica, así que es transgénero. Esta es una romántica, una romántico significa que no tienes poca o casi nada atracción hacia las personas, es una persona muy discreta. Es género fluido, aunque sé que parece con el personaje bisexual, pero no. Este género significa que, por ejemplo, un día puedes amanecer lesbiana, un día puedes amanecer bisexual, un día puedes amanecer... No sé, cualquier género. Adiós.